Las copas de ayer me han dejado, con algo tocado, tirado aquí fumando, de invitar y recordando que no hay nadie allí, que me ha llamado. Volviendo al bar, ya has tocado el whisky fatal de esos abrazos, calumniando las líneas de tus manos, con curvas que no había atrasado. Y ahora hacia atrás, en el camino, no te pese hasta que tope contigo, rompiendo mis huesos contra el enemigo, dejándome solo. Estás desaparecido, y me da igual, crecido, y me da igual, estás desaparecido, ya me da igual. Ya por fin te vas. Papará, 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 paparará, 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 ya por fin te vas. Papará, 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 paparará, ya por fin te vas. Papará, 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 paparará, paparará, ya por fin te vas. Amén.